Nos venimos visitando los 350 refugios de la capital, que están en la capital. Allí tenemos alojadas más de 25 mil familias. Desde septiembre, unos entraron en septiembre, así hasta enero, marzo, estuvo entrando familia. Bueno, ahorita en las lluvias pasadas también entraron familias. Sin embargo, la visita nos reconforta mucho porque se ve que ha crecido la organización comunitaria. Ya tienen sus diferentes comités de vivienda, de alimentación. O sea, se ve que hay armonía, se ve que hay crecimiento, se ve que se siente el deseo, por supuesto, de ir a su vivienda digna. Que el comandante Chávez se ha comprometido en entregarla entre 18 y 2 años, 18 meses y 2 años.